Para accesar la zona de prueba número 8, primero tienes que llegar a la zona amarilla. Una vez estés en la zona amarilla, tienes que treparte en el techo de este edificio. Esto es para poder entrar al punto de acceso. A diferencia de las demás zonas de prueba, que casi siempre hay que utilizar una sola cámara para desbloquear una puerta, en esta ocasión hay que utilizar tres cámaras distintas. Vas a utilizar esta que está pegadita al punto de acceso. La primera puerta va a estar en esa estructura del techo rojo. Le tienes que dar al botón de interactuar para abrirla. La segunda es la cámara de la izquierda. En esta también vas a tener el botón de interactuar en una de estas dos máquinas blancas. No recuerdo bien si es la que está más lejana a la izquierda, al fondo. En la tercera cámara yo tuve un problema porque destruí una de estas cámaras y los robots no volvieron a arreglarla, no volvieron a repararla. Así que tuve que ir a otro punto de acceso que está también cercano. Y es este que está aquí. En toda esta área hay enemigos, así que tienes que tener cuidado. Accesa esta cámara que está al frente de un túnel. Y en esta cámara tienes que darle al botón de interactuar. Si pueden ver ahí. Y ese sería el tercer seguro para desbloquear el ascensor. El ascensor está dentro de este edificio en el primer piso. Ahí están las tres bombillas verdes. Si no tienes las tres desbloqueadas va a salir una que otra roja. Ahora los dejo con el gameplay de la zona de prueba número 8. No olviden dejar un like y suscribirse al canal. Cualquier duda o pregunta me la pueden dejar en los comentarios. Seismic testing. ¡No! ¡No! No! ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.